Virgen del Carmen Mella Muy buenos días en este miércoles día de la festividad del nacimiento de la Virgen María. Por tanto es celebrar como aunque los evangelios no nos hablan de cuando la Virgen María nació, pero si la tradición y si los evangelios apócrifos nos van narrando de como María fue esa hija bendecida por Dios, a Joaquín y a Ana y que se la dieron para que a través de ella naciese el Salvador de los hombres. Cristo es ese sol que viene a iluminar la vida del hombre y María es esa aurora que hace brillar el sol por excelencia. Por eso este día de la natividad es como el celebrar el cumpleaños de la Virgen María y siempre unida a su Hijo Jesucristo, siempre unida a este Hijo de Dios como escuchamos hoy en el Evangelio a través de esa genealogía. Para que veamos como Dios ha querido hacerse hombre a través de una mujer sencilla, humilde, igual que nosotros de naturaleza humana, pero revestida de todas las gracias. Y por eso hoy celebramos esta festividad en este 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo. Y en ella pues felicitamos a todos aquí en Málaga, bueno pues la Virgen de la Victoria, nuestra patrona, felicitamos a toda la diócesis, a todo lo que lleven esos nombres en todas las ciudades de España. Pues a todos aquellos que hoy celebren el nombre de cualquier advocación mariana, como estamos viendo en esta última foto, es el mismo Jesucristo el que dice feliz cumpleaños mamá, feliz cumpleaños María, buen día en el Señor.